Buenos días a todos. Yo creo que la mayor parte está en el día aquí en las Américas, pero también hay las personas que están en Asia, pues buenas noches, y también los que están en Europa. Yo creo que buenas tardes a ustedes. Pues este es el primer encuentro de la red de pesquisa en transiciones en América Latina y el Caribe. Es una iniciativa que estamos empezando aquí para discutir la temática de transiciones en América Latina y sus especificidades, y yo creo que todos los que están aquí tienen interés en tanto las transiciones en el sur global, pero específicamente en las cuestiones latinoamericanas. Y nuestros objetivos con la red, con este espacio de discusión y de conocernos y discutirmos, es efectivamente construir un grupo de investigadores de transiciones en América Latina y el Caribe dentro de la red de Sustainability Transitions Research Network y también de Transitions in the Global South Work Group, pero específicamente destinado a las cuestiones que tratan de América Latina. Nosotros sabemos que tenemos nuestros propios problemas y tenemos nuestros propios puntos fuertes, como por ejemplo la cuestión de la fragilidad de los gobiernos, corrupción, dificultades de representación, y también tenemos que trabajar las cuestiones de colonialidad, reconocer nuestros sistemas sustentables y valorizar nuestros conocimientos locales, las prácticas locales, que muchas veces pueden contribuir con la transición para la sustentabilidad en la región. Así que también pretendemos crear un foro de diálogo entre los investigadores interesados. No es un espacio para que yo esté aquí hablando y ustedes escuchando, pero es mucho más una troca. Queremos escuchar lo que todos estamos haciendo y por eso queremos tener un espacio para conocernos, quiénes somos, dónde estamos y fortaleciendo así como un grupo. Es por eso que la primera invitación era que todos enviaran un video de un minuto con su autopresentación, con algunas consideraciones acerca de su trabajo, acerca de sus intereses de investigación. Claro que este espacio también va a apoyar la cooperación, tanto técnica como científica, en las investigaciones de todos nosotros, y de una forma bastante operacional. Yo creo que nuestro objetivo para este año es realizar cuatro encuentros. Así que este es el primer encuentro en abril, y pretendemos tener uno en mayo, en julio, y otro en octubre de este año. Así que siempre con el objetivo de podermos discutir lo que estamos pesquisando y nuestras descubiertas. Así que todos podemos trabajar en conjunto. Pues, ¿quiénes somos nosotros que estamos proponiendo esta red de discusión? Pues, tenemos a Diego, yo creo que la mayor parte de ustedes han hablado con Diego por e-mail, él es la, digamos, la iniciativa partió de Diego con el interés de crear este espacio de discusión. Mónica y a mí, Rafael, para ayudarle con esta iniciativa. Bueno, pues, somos pesquisadores de transiciones, yo creo que ya han conocido a la profesora Mónica de otras oportunidades, ella ha tenido un keynote en el último IST, y yo, Diego, yo y Diego somos estudiantes, aún estamos en nuestro PhD program, y Rebeca, que también es de Brasil, pero ahorita está en Europa, y ya es doctora, y ha tenido mucho contacto con el tema de transiciones, y también tenía mucho interés en crear esta red. Bueno, continuando, pues, como habló Rafael, varias personas nos encaminaron los videos, estamos muy agradecidos por esos videos, hay otras personas que no, obviamente, siempre van a ser bienvenidos los videos, para, pues, conocer nuestros colegas, y, pues, conocer algunos intereses, como ustedes vieron en nuestro link del Miró, y, pues, obviamente, siempre estamos bienvenidos, porque, pues, no solamente somos nosotros los 40 personas, somos muchos más que están interesados en este, en este tema bien interesante que es de transiciones. ¿Puedes pasar el otro slide? Disculpame. Bueno, continuando, pues, hoy es un día muy especial para nosotros, importante la participación, y agradezco a nuestra superestrella del día de hoy, Paz Araya, que nos va a hacer una presentación sobre una mirada multiescalar y multitemporal de las transiciones energéticas justas en América Latina. Nuestro encuentro, pues, nosotros vamos a, esa es nuestra segunda parte, después vamos a hacer unos grupos temáticos para, pues, nuestro networking. Los colombianos que estamos aquí, nosotros le llamamos eso minga, que es como una reunión de indígenas, y, pues, donde salen muchas cosas, y, pues, queremos, sería interesante de pronto tener nuestras mingas en nuestros temas. Mis queridos, esta parte, los tópicos que colocamos acá, fue, pues, obviamente, hacer esa colección de los videos de las personas. Sí, ustedes vieron en el Miro que de pronto no estoy muy atrelado a energía, y sí más a temas de agroecología o tecnologías verdes, sin ningún problema, después me avisan, nosotros podemos incluirlo, y, pues, hoy en nuestro networking, en los grupos temáticos, vamos a, pues, vamos a querer que todos ustedes participen. Y, pues, para final, y nuestro encerramiento, pues, hablar un poquito de nuestras conclusiones del webinar, y, pues, de nuestros grupos temáticos, y, pues, nuestro fechamiento. ¿Cierto? Rafael, si quieres seguir. No, pues, no te preocupes, disculpa, creo que Rafael está teniendo problemas. Entonces, como hablé anteriormente, hoy, pues, vamos a presentar a nuestra colega, Paz Araya, nuestra superestrella del día de hoy. Primero que todo, agradecer a Paz por la, por aceptar, presentar, pues, su proyecto, pues, es bien interesante, como ustedes ven, ella es investigadora de la Universidad de Humboldt en Berlín, trabaja con el, con el programa de IRETSIS. Adicionalmente, ella es miembro de la Red de Pobreza Energética en Chile, miembro del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios y de la Red Ecofeminista de Transiciones Energéticas también en Chile. Tiene un máster en Economía en Energía y es ingeniera mecánica con más de 12 años de experiencia trabajando con estudios en Políticas y Eficiencia Energética, Estrategias de Educación Energética y Apoyo Prospectivo a los Tomadores de Decisión para Políticas Energéticas Sostenibles en Chile. Hoy en día, sigue colaborando con antecedentes e insumos para el debate público en materia de pobreza energética, transiciones de energéticas justas y derecho a la energía. Nuestra colega también tiene una experiencia en proyectos de comunicación relacionados a energía para niños y público en general dando seminarios, talleres, conferencias pues en temas de energía sostenible. Paz, muchas gracias por tu participación, no te imaginas la emoción que tenemos de tú poder sentarnos hoy y pues como dice por ahí de Flores ¿Qué es tuyo? Se puede generar después de esto voy a compartir mi pantalla si me pueden confirmar cuando ya esté a la vista. Bueno, muchas, muchísimas gracias por la invitación, para mí la verdad es un honor estar iniciando este ciclo de webinars y este trabajo de esta red que me parece súper interesante poder estar trabajando en conjunto y retroalimentándonos de las investigaciones que estamos haciendo en estas materias que están trabajando con tanta fuerza hoy en día. Si bien, tal como indicó Diego, yo pertenezco a Libitesis y a la Red de Puerza Energética, esta presentación la voy a hacer a título del grupo con el que trabajamos en el Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios. El título de esta presentación es una mirada multiescalar y multitemporal de las transiciones energéticas justas en América Latina y quiero desde ya hacer la aclaración de que esto no se basa en un trabajo solo mío, esto, lo que voy a presentar hoy es parte de un trabajo que está en progreso, que es un documento de trabajo que estamos preparando con un grupo de este núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios donde participamos Paz Araya, cuando estoy yo, Ignacio Sánchez, Karen González, Matías Flechman, Antonia Reyes, Tamara Yorsun, Valentina Rojas, Marco Bill y Matías Plas, más gente que se nos está sumando en este año a la elaboración de este documento, por lo tanto, viene de un trabajo y discusiones conjuntas que se están trabajando con muchas personas. ¿Qué es lo que quiero hablar? Es lo que quiero conversar un poco, también como es un trabajo en progreso, mostrarles algunas ideas que están floreciendo de estas discusiones que estamos teniendo con este grupo en Chile, pero con una mirada hacia Latinoamérica para entender este concepto que es el de la transición energética justa como un concepto que está en auge y en disputa, donde necesitamos revisar, nosotros reconocemos cuatro miradas hacia este concepto dentro de esta disputa, las cuales queremos revisar, reconocer y buscar elementos comunes entre estas miradas para poder articularlas y terminamos con una propuesta preliminar, insisto, de articulación multiescalar entre estos puntos. Entonces, como les decía, la idea es trabajar sobre este concepto de transición energética justa, comprenderlo como un concepto en auge y en disputa, repasar las miradas, las cuatro miradas que reconocemos sobre esta disputa y buscar elementos comunes para una articulación. ¿Por qué lo reconocemos primero que nada como un concepto en auge y en disputa? Más allá de entender que es un concepto la transición energética justa que toma muchos elementos que se están abordando hoy en día con mucha fuerza desde distintas miradas, digamos, desde la mirada de la toma de decisión de política pública, otra mirada que es la académica, otra mirada que es de organizaciones ciudadanas, además de estos distintos actores que confluyen con elementos distintos, hay una sensación en mucha gente a la hora de mirar la discusión de un choque entre dos aspectos de este concepto. Se siente que existe un choque que viene desde la mirada de entender que estamos en una crisis climática y ecológica que requiere acciones urgentes, por lo tanto está esta mirada de la transición energética como algo que se debe adoptar desde la urgencia, desde el tomar acciones inmediatas que tengan efectos inmediatos y por otro lado está el reconocimiento sobre todo en el sur global y particularmente en América Latina que es donde queremos abordar esta mirada de entender que hay una situación de pobreza, desigualdad y discriminación que requiere que la transformación sea profunda. Por lo tanto hay un choque hoy muchas veces cuando uno entra en estas discusiones gente te dice pero es que si nos ponemos a entrar en el detalle de la desigualdad de la justicia y en todos estos atributos perdemos el sentido de urgencia o sea muchas veces entramos en este en este enredo de decir bueno ¿qué queremos? ¿una transformación que sea profunda de todo el modelo y todo nuestro sistema o bien que sea urgente? y obviamente que todos estos conceptos que están dentro del término transición energética justa cada uno de estos atributos también está en disputa o sea transición es urgente o es profunda energético ¿qué es lo que en qué escala vamos a mirar los sistemas energéticos? a una escala global geopolítica a las escalas de los hogares etcétera y por supuesto que cuando buscamos que sea justa la gran pregunta es ¿qué vamos a entender por justicia por equidad? ¿desde dónde vamos a mirar estas injusticias? y es ahí donde confluyen cierto todas estas miradas ¿cuáles son las cuatro principales miradas que buscamos reconocer se asocian principalmente a distintos actores tenemos por un lado las miradas más bien desde las políticas públicas desde los movimientos sindicales desde la academia desde las organizaciones civiles que además traen distintos formas o distintos conceptos o sea esta idea de la transición energética justa está en la intersección de cuatro conceptos distintos que son el de transición energética el de las transiciones justas el de justicia energética y el de transición ecológica el de transición energética se trabaja principalmente desde la toma de decisiones y desde la acción climática y se refiere a las transformaciones del sistema sociotécnico resultante de la descarbonización y de estas acciones de mitigación al cambio climático voy a ir profundizando cada una de estas miradas a continuación por otro lado desde los movimientos sindicales es que surge el concepto de transición justa buscando la protección de trabajadores que se ven afectados por estas distintas transiciones más desde la mirada de la compensación principalmente económica luego en la academia se configura este término que es el de justicia energética que lo que busca es establecer principios que deben cumplir los sistemas energéticos y que permiten además analizar las injusticias que ocurren a partir de la configuración y las interacciones dentro de los sistemas sociotécnicos energéticos y reconocemos particularmente para el caso de América Latina para entender dónde se están situando estas disputas el concepto de transición ecológica y lo reconocemos principalmente como un concepto que proviene desde organizaciones civiles desde un debate más político que lo que busca es una transformación de este sistema de producción que es extractivista hacia una economía más equitativa tratando de entrar un poco en detalle en lo que reconocemos de estas cuatro miradas como decía este concepto de la transición energética en sí surge como respuesta a la crisis climática y por qué la energía porque la energía es el principal origen de las emisiones de gases de efecto invernadero los combustibles fósiles son el principal foco donde o el principal punto de acción si es que queremos actuar y reducir estas emisiones ahora cuando se habla de la transición energética el foco está principalmente o digamos de una forma más hegemónica en la orientación de las inversiones en el recambio tecnológico para descarbonizar las matrices energéticas es decir hay una mirada más bien desde la ecoeficiencia y desde el determinismo tecnológico si bien se contrapone muchas veces o se complementa desde la idea del trilema energético ¿cierto? de buscar acceso buscar la seguridad energética sigue estando determinado principalmente desde las tecnologías desde decir ok el problema se va a resolver desde el recambio de las tecnologías entonces nos preguntamos ¿qué acciones se están tomando desde la política pública en cuanto a descarbonización? ¿se están enfocando solo en las tecnologías o está siendo ese el principal foco? ¿y cómo también se están levantando nuevas voces que cuestionan esto? ¿y cuántos se están planteando las implicancias de estos recambios tecnológicos? creo que el tema transición energética es muy importante y va a tener que ver con lo que quiero decir a continuación que es que no basta se empiezan a levantar voces que dicen no basta ¿cierto? con cambiar las tecnologías y acá viene otro concepto que es el de la transición ecológica y particularmente lo que buscamos es la transición ecológica en América Latina que que lo que cuestiona o lo que o responde ante los distintos conflictos socioambientales que surgen no solo del desarrollo de tecnologías energéticas sino en general de todo el desarrollo industrial y por lo tanto cuestiona dice no no basta ¿cierto? con el cambio tecnológico hay una crisis ecológica que es el resultado de un modelo de desarrollo de un modelo de modernidad particular entonces no sacamos nada con cambiar las tecnologías si mantenemos el modelo y por lo tanto vamos a seguir manteniendo una lógica que es injusta que no cumple el atributo de ser justo esta es una respuesta como digo que viene desde los territorios viene en cuestionamiento al modelo y viene desde el rechazo a proyectos que reproducen esta lógica neo-extractivista no solo con tecnologías de carbón sino también con tecnologías renovables fondo tecnologías renovables que mantienen esta lógica sobre todo en lo que corresponde a las relaciones norte-global y sur-global entonces no se centra en el tema energético a diferencia del concepto anterior de las transiciones energéticas sino que parte hacia un cuestionamiento mayor además hay un antecedente que es histórico que es relevante en esta idea que son los antecedentes de despojo de marginalización que existen en América Latina y que se deben considerar se deben tener en cuenta esta historia si queremos una transformación hacia un modelo de desarrollo que no reproduzca las injusticias que existen luego dentro del concepto de la transición justa reconocemos que hay un origen o sea el origen histórico de este concepto es un concepto que surge en los años 70 y surge desde movimientos sindicales que lo que buscaban era compensar los trabajos o las pérdidas de los trabajos que se acarreaban a partir de los procesos de transformaciones tecnológicas de transiciones de los sistemas sociotécnicos entonces hasta los años 2000 el concepto de transición justa fue netamente un concepto sindical que lo que buscaba es la compensación económica luego en los 2000 se empiezan a levantar puentes entre estos grupos ambientalistas y grupos sindicalistas tratando de ampliar la mirada de este atributo de justicia de la transición justa asociado a los movimientos de justicia climática sin embargo el concepto de hecho como se define transición justa el año 2009 por la ITUC sigue estableciéndose como una estrategia que protege trabajos que protege ingresos y modos de vida que están en riesgos debido a las políticas climáticas sigue teniendo ese foco de protección hacia el trabajo y obviamente que hay presiones de conglomerados que mantienen esta visión de una forma hegemónica o sea hoy en día cuando empezaron a surgir los planes de transición energética justa mantenían principalmente este atributo de justicia orientado a los trabajos y a las compensaciones económicas finalmente la cuarta mirada que repasamos es la que viene surge más bien desde la academia surge más bien desde una discusión filosófica respecto a lo que se entiende por justicia energética que es este atributo final de la transición energética justa que vamos a entender por justicia esta conceptualización es relativamente reciente se acuña por primera vez en el año 2009 y el auge que ha tenido en los últimos 10 años es impresionante cierto si uno mira a Scopus y a una media en los espacios más académicos está en un boom hoy en día aparecen papers todos los días que exploran este concepto que es el de la justicia energética y este auge que ha tenido también ha permitido que el concepto se vaya ampliando el concepto parte en Inglaterra parte desde una mirada muy desde el norte global pero ya entra con mucha fuerza estos últimos 5 años la contramirada la contrapropuesta cierto desde investigadores del sur global sobre todo de Asia que tratan de de ampliar y adaptar el concepto a otras realidades este concepto lo que establece es un marco de análisis principalmente un marco de análisis que se basa en tres principios el procedimental distribucional y reconocimiento el principio procedimental se refiere a cómo se toman las decisiones al nivel de democracia que hay detrás de la toma de decisiones el nivel de participación que hay y cómo un sistema energético para ser justo debe en los procesos de desarrollo de diseños de operación de los sistemas energéticos involucrar de forma democrática a todas las personas afectadas el principio distribucional se refiere tal como lo dice el concepto a la distribución de los costos y de los beneficios y de los beneficios de los sistemas energéticos que esta distribución debe ser equitativa si queremos que un sistema sea justo y el principio de reconocimiento habla de reconocer justamente a grupos que históricamente han sido más oprimidos por los sistemas energéticos y que por lo tanto deben para para que un sistema energético sea justo debe trabajar con una mirada particular hacia estos grupos ya sea oprimidos por relaciones geopolíticas también grupos racializados también las relaciones de género etcétera entonces este análisis ah bueno perdón y la otra que se establece ya en los últimos años en esto es que estos tres principios deben observarse desde múltiples escalas espaciales y temporales entonces este análisis tiene como como objetivo detectar estos estos efectos que el sistema energético tiene y los efectos que tienen las potenciales transformaciones del sistema energético actual tiene una orientación como dije ética mucho debate filosófico y está orientada a una acción temprana en el fondo es decir no queremos desplazarles a inequidades queremos eliminarlas y eso es el cuidado que intenta tener ¿cómo proponemos articular? todo esto particularmente pensando en cómo se debe mirar Latinoamérica creemos que hay varias cosas que debemos tomar desde la mirada académica tomamos estos tres principios entender las injusticias energéticas en el nivel distribucional procedimental y de reconocimiento y nos interesa detallar e ir al detalle de lo que se puede entender por esta multiescalaridad tanto temporal como espacial creemos que en esta multiescalaridad debemos mirar el gran marco la gran imagen la imagen global sobre todo en lo que respecta en las relaciones como decía antes norte-global sur-global sobre todo mirando hacia por ejemplo planes de transición energética o transiciones verdes en Europa que se basan en la explotación de recursos del sur-global o particularmente Latinoamérica donde estamos observándolo nos interesa la mirada la mirada territorial ya que particularmente en Latinoamérica existen razones de desconfianza y de problemas de gobernanza que crean problemas territoriales conflictos asociamentales particulares que creemos que hay que tener la mirada hacia el hogar que el problema de pobreza energética tiene facultades muy particulares en América Latina también y le sumamos la mirada hacia el cuerpo como los cuerpos son finalmente los individuos a través de sus cuerpos a través de sus prácticas que terminan tomando las estrategias para adaptarse y sobrellevar todas estas injusticias y queremos tener la mirada intrageneracional entendemos que la transición energética trabaja una mirada intergeneracional busca proteger a las generaciones futuras pero también no podemos perder el foco en las generaciones presentes y en las injusticias que existen hoy dentro de las generaciones existentes y creemos también que dentro de la multiescalaridad están las multiescalaridades y las acciones a tomar que hay acciones que son de corto plazo si queremos hacernos cargo de la urgencia de la crisis climática pero queremos adoptar los principios de la idea de la transición ecológica y entender que no podemos perder el foco en el largo plazo no podemos perder el foco en una transformación mayor porque es necesario para si queremos realmente trabajar las injusticias a nivel de las multiescalaridades espaciales no especiales corrijo el título acá se están desarrollando ya en latinoamérica marcos de análisis que podemos tomar queremos destacar particularmente como somos un grupo de Chile que estamos trabajando en estos marcos de análisis que se han desarrollado en Chile particularmente el de vulnerabilidad energética territorial y el de pobreza energética son marcos que nos permiten mirar dentro de esta escala el enfoque de género y la mirada hacia los cuerpos racializados y entender las estrategias que se abordan desde el cuerpo para sobrellevar estas injusticias también nos parece relevante mirar lo que se está haciendo lo que se está estudiando lo que se está discutiendo particularmente en América Latina en estos temas y por supuesto como decía la mirada global tanto en las relaciones geopolíticas como en la mirada hacia el extractivismo la multiescalaridad implica no sólo mirar cada una de estas escalas sino entender las dinámicas que existen entre ellas nos vamos a la mirada sistémica también y entendemos que no basta con analizar cada una sino entender cómo se interrelacionan así por ejemplo injusticias que pueden operar a nivel global como decía antes implican estrategias que se toman a nivel del cuerpo y lo mismo sucede con la multiescalaridad temporal como bien decía antes una cosa es mirar las injusticias intrageneracionales y las intergeneracionales pero además desde una mirada de diálogo más sistémico entendemos que hay un diálogo entre una historia pasada que hay una historia como decía de marginalización de despojo que genera hoy una desconfianza hoy una desmotivación para la acción tanto intra como intergeneracional y finalmente esta desmotivación termina delineando las acciones futuras por lo tanto refuerzo esta idea la multiescalaridad es mirar cada escala y es mirar las dinámicas que existen entre ellas qué es lo que queremos como idea para cerrar entender de esto esta transformación que no podemos desacoplar el sistema energético del modelo económico y de modernidad que tenemos por eso queremos sostener que si queremos hacernos calor y urgencia pero también de la mirada a largo plazo porque los sistemas energéticos en sus distintas etapas de producción y de consumo alimentan una organización sociopolítica entonces hay una relación que es codependiente y que es compleja entonces no podemos creer que solo vamos a cambiar un sistema energético y no pretender cambiar el modelo económico el modelo de modernidad para el cual trabaja o sea los sistemas energéticos están diseñados en su origen para un modelo de desarrollo específico que es el capitalista y para un modelo de modernidad un imaginario de modernidad específico que se construye en base a una relación de colonización y de extracción por lo tanto pretender desacoplar ambos no es posible y ahí es donde esta multiescalaridad nos va dando las claves al respecto entonces identificamos los orígenes de la injusticia energética con el mismo origen de las injusticias de otras injusticias que operan particularmente en América Latina y que abordándolo en todas estas escalas podríamos ser capaces de atender el sentido de urgencia y hacernos cargo de no reproducir no reforzar injusticias existentes creemos también que en esta multiescalaridad debemos ser equilibrados en todas estas escalas y entender también estas interrelaciones eso con eso cierro agradezco nuevamente la invitación los invito a estar atentos al grupo NEST esperamos que este documento que estamos preparando con estas ideas esté disponible este año digamos a mediados del año así que ahí también estaremos avisando a la red una vez que esté disponible con eso me despiso de la charla Diego no sé si dejamos las preguntas al tiro después ¿cómo lo hacemos? no pues Paz muchas gracias por la presentación muy interesante pues ahora sería la parte de nuestro segundo paso sería pues si ustedes quieren escribir las preguntas en el chat siempre bienvenidos o si quieren alzar la mano pues como ustedes quieran Andrea ¿tú quieres hablar alguna cosa? discúlpame que tienes la raise hands Andrea hola ¿cómo van? estoy en Uber saludos disculpen estoy saliendo de trabajo de campo estoy yendo a la universidad a la USTIN un saludo Paz muchas gracias por tu investigación yo quería solamente contar que también estoy investigando el tema de justicia energética y en un capítulo que va a salir ahorita en un libro que publicamos en este proyecto que se llama Macroambi ¿no? un proyecto grande aquí en Sao Paulo yo me he ocupado del tema que me parece un anillo interesante para Paz seguramente ella ya lo ha pensado pero todo tipo de debate sobre justicia tiene una currency como una una moeda una moneda de intercambio digamos con base en qué cosa tú reequilibras la injusticia ¿no? por ejemplo si miramos a los debates sobre pobreza y desigualdad social sabemos que en muchos casos por ejemplo el ingreso ¿no? es una de esas divisas digamos de esas monedas sobre las cuales se piensa el reequilibrio ¿no? y ese es un tema muy interesante porque en el momento en el cual tú pasas en una fase operativa los debates que tenemos en América Latina sobre las injusticias históricas tienen una divisa demasiado compleja por por ser trabajada aunque yo concordo políticamente digamos yo pienso que la transición profunda es necesaria quiero dejarlo en claro que estoy de acuerdo con lo que Paz dijo pero solamente desde un punto de vista académico con Oscar en la mesa el tema de que los debates sobre justicia tienen una todavía muy política y se tienen que confrontar con la parte de operalización a las políticas públicas ¿no? entonces el debate sobre la divisa ¿cierto? ¿cuál es la la currency con base en la cual el reconocimiento no es la misma claramente los niveles que también analíticamente Paz presentó de la escalaridad digamos material desde el cuerpo abajo hasta los territorios de arriba y la temporalidad entonces ahí es interesante ¿no? no tengo respuestas digamos estoy pensando en esta dirección y quería compartir esta reflexión eso es todo ¿de acuerdo? ahora gracias Andrea me gustaría responder de todas formas porque creo que justamente desde esta preocupación desde donde surge esto o sea yo creo que necesitamos si queremos transformar a esto que estamos investigando a acciones ya sea de políticas públicas o acciones ciudadanas creo que lo primero es entender que las acciones no son solo de política pública sino que también hay acciones que desde la ciudadanía se pueden se pueden motivar pero que que necesitamos de alguna forma dejar de lado esta esta dicotomía entre o la transformación o es profunda o es urgente y creo que lo que necesitamos justamente decir no tienen por qué ser excluyentes que podemos hacernos cargo de ambas por eso también hablo siempre de esta multiescalaría todo el tiempo entendiendo que la mirada de corto plazo y la de largo plazo podrían complementarse pueden llevarse a cambio a cabo ambas y es importante salir de la lógica de que es o lo uno o lo otro creo que esa es como la gran invitación que nos gustaría hacer gracias Paz si alguien quiere hacer preguntas ok Paz aquí hay una pregunta de Rafael la propuesta de análisis de multiescalaridad espacial y temporal en las transiciones energéticas justas se pueden aplicar a otros sistemas de transición como sistemas alimentarios o qué precauciones sugiere para trasladar estas propuestas a otros sistemas bueno yo no soy experta en sistemas alimentarios por lo tanto no quisiera responder ni abordar marcos que desconozco de discusión ahí pero quizás por lo mismo la invitación es a haría esta misma invitación a tratar de ver cómo se está abordando y conceptualizando estas ideas desde por ejemplo en este caso hicimos lo que vemos que hace la academia vemos qué están haciendo las organizaciones civiles vemos si hay alguna historia económica y de relaciones geopolíticas o también a nivel sindical que se esté dando y tratamos de sumarle la mirada de las políticas públicas vemos cómo desde dónde se están conceptualizando entonces creo que ahí quizás la invitación para trasladarlo es tratar de ver qué elementos comunes hay en estas miradas y creo que sobre todo por ser esta una red además de América Latina y el Caribe entender ese peso ese peso de la historia creo que lo que decía de este acople que existe entre cómo se diseña un sistema energético y cómo se diseña un modelo económico y un imaginario de modernidad no podemos ignorarlo no podemos esconder esta idea de que los sistemas y los modelos económicos y de modernidad van acoplados de estos sistemas sociotécnicos y por lo tanto no podemos pretender que la transformación o la transición se haga solo en uno sin repensarlo de forma completa perfecto Ivonne tú quieres hablar tienes el micrófono muy buenos días gracias Paz por tu presentación bueno hay muchas coincidencias en lo que estamos pensando a nivel de América Latina sobre todo desde donde yo me ubico que son los Andes los Andes cotidianos y si bien esta idea de lo multitemporal es muy importante en el sentido de la urgencia o de transformación a largo plazo etcétera lo entiendo también desde una concepción distinta del tiempo desde una concepción distinta del tiempo desde la plurinacionalidad desde la pluriculturalidad en esta idea que me da vueltas y escrito y he hecho algunas presentaciones sobre esta idea del tiempo para la transición no solamente tiene que ser en base a lo que tú planteas muy aceptadamente porque nos en este sentido de urgencia y que se acepte cualquier cosa cuando en realidad también deberíamos pensar que para los pueblos indígenas andinos el tiempo es muy lineal no es solo urgente y a largo plazo sino que hay muchas temporalidades en los territorios entonces uno entiende un proceso de transformación de hacia la soberanía energética y soberanía alimentaria que tienen que ir juntas hay que entender esta multitud esta diversidad de entender la temporalidad creo que yo estoy segura que vamos a seguir hablando porque nos vamos a encontrar en otros espacios para conversar sobre esto pero simplemente entender dos cosas soberanía alimentaria y soberanía energética tienen que ir de la mano cuando se habla de transiciones energéticas y que se tiene que entender también esta idea de multitemporalidad desde la plurinacionalidad desde la pluriculturalidad y de las distintas maneras de entender el tiempo eso creo que aparece un complemento perfecto a lo que estaba tratando como te digo esto está en desarrollo estamos en discusiones con el grupo esto y me parece muy interesante lo que dice justamente porque claro hemos estado entrando en esta discusión respecto a cómo lo dije en un momento no solo mirar cada una de las escalas sino las dinámicas que hay entre todas estas escalas y creo que dentro de eso está claro esta diversidad a la hora de entender la temporalidad me parece muy muy interesante muchas gracias perfecto Carolina ¿quieres hacer tu pregunta? muchas gracias y gracias de nuevo Paz por la interesante presentación saludos desde Freiburg y bueno ahora que te escuché hablar yo no estoy muy metida en el tema de energía sino más transiciones urbanas y la economía circular pero y oyéndote y con ese tema de justicia me ha saltado la pregunta bueno hay tendencias también que están muy fuertes y que definitivamente son reversibles y que van a cambiar también la forma en la que se vive el trabajo el empleo y en contextos como los nuestros latinoamericanos esto es muy relevante ¿no? entonces quería preguntarte si en tu grupo de trabajo y ustedes han explorado con esta idea también del ingreso básico universal como lo ven o sea es algo que yo también miro ¿no? como está surgiendo esto de la inteligencia artificial y que seguramente muchos empleos van a ser reemplazados bueno quizá ahí puede haber luchas puede ser que más puede ser que menos pero al final si esto está está cambiando mucho entonces esta es mi pregunta para ti particularmente esta noción o esta propuesta que se ha planteado de la renta básica universal desde tu grupo si lo consideran en este marco también de justicia gracias nosotros estamos trabajando venimos muchos de la red de pobreza energética donde justamente lo que se ha tratado es de abordar se comenzó abordando el problema energético desde esta mirada del hogar y justamente del hogar entendiéndolo en estas dimensiones donde está el acceso a la energía el acceso económico a la energía el acceso físico donde tiene mucha relación justamente con los ingresos con la equidad de los gastos en energía y la calidad de la energía también entonces es ahí donde no hemos abordado particularmente lo del ingreso pero sí lo de la energía como un derecho como un derecho que se debe establecer desde un derecho a un mínimo a una mínima gama por ejemplo de servicios energéticos entre las cuales se puede elegir sin ir en detenimiento de la del gasto en energía o de la salud de las personas o sea digamos del gasto en general de los hogares o de la salud de las personas para poder acceder a estos servicios energéticos entonces creemos que de nuevo este de las escalas justamente al enfocarnos en la escala del hogar vamos entendiendo esta importancia de los ingresos de la equidad de ese tipo de aspectos ahí invito a ver nosotros en la red de pobreza energética hemos trabajado en definiciones de este concepto y de hecho también hemos estado apoyando en otros países también o al tanto de lo que se está haciendo en otros países de América Latina respecto a la definición de pobreza energética que creo es la que va acorde a la pregunta que me haces perfecto gracias gracias Carolina Juan Manuel buenos días si quieres hacer tu pregunta sí muy buenos días todos en primera instancia agradecer a Paz por la charla muy interesante y mi pregunta gira alrededor de lo siguiente me interesa conocer un poco acerca de la perspectiva de las transiciones ecológicas que nos comentábamos a mí me parece muy interesante esa perspectiva por cuanto en efecto las transiciones energéticas como todos los demás sistemas no se pueden desanclar digamos del mundo moderno y del funcionamiento del mundo moderno y de su forma económica capitalista y por ende esta perspectiva como nos lo comentabas busca o pretende una transformación ontológica precisamente para repensar la energía desde allí entonces desde esta perspectiva mi pregunta para Paz es si desde esta perspectiva se han explorado propuestas concretas o puntuales de energías más allá de la ontología moderna capitalista si se ha explorado y se han encontrado o se están usando sistemas tecnológicos o tecnologías energéticas más allá de la ontología moderna capitalista muchas gracias bueno yo justamente no es el punto en el que soy más experta lamentablemente Pablo Bertinat de hecho yo recomendaría leer lo que él ha escrito que creo que se fue comentó en el chat que se fue recién él tiene él tiene bastantes textos respecto a esta idea de las transiciones ecológicas transiciones ecológicas sí quisiera decir que creo que más allá y creo que ahí va la el cuestionamiento que mencionábamos antes de esta idea del determinismo tecnológico porque en el fondo creo que más allá de qué tecnología usar o sea o de buscar tecnologías que se salgan de esta de este imaginario de modernidad que como indicaba se construye que alimenta cierto el sistema capitalista y que se construye en base a una historia colonizadora y de despojo más allá de buscar la tecnología creo que tiene que ver más bien con la forma de desarrollar los sistemas energéticos en el fondo como las decisiones como la toma de decisiones debe dejar de ser desde una relación norte global sur global debe dejar de ser de una forma dentro de los países centralizada que se toma a nivel de un estado central que toma decisiones que finalmente afectan a los territorios a los hogares y a los cuerpos entonces como creo que más allá de la tecnología la transformación va en la forma de tomar estas decisiones y en la forma de diseñar los sistemas no tengo una respuesta mejor que esta porque creo que justamente es lo que tenemos que empezar a preguntarnos o sea como tú dices justamente como hacemos este gran cambio de lógica hacia otra forma de entender esta relación entre los sistemas energéticos o cualquier sistema sociotécnico y el modelo y el desarrollo y el imaginario de modernidad al cual alimenta muchas gracias gracias Juan y por último Milton quieres hacer tu pregunta gracias si no pues primero que todo pues agradecerte por la invitación agradecerle a todos por la invitación a tu presentación Paz es muy importante para mí yo trabajo sistemas energéticos en particular venido trabajando durante muchos años a través de la dinámica de sistemas entender un poquito lo que es la transición energética y digamos que me ha parecido una técnica y mi doctorado realmente es en eso muy digamos que muy apropiada para entender estos sistemas sociotécnicos mi pregunta puntual Paz es cómo han hecho ese abordaje digamos algunas técnicas en especial que han hecho para integrar eso es lo que tú llamas el sistema energético ese sistema social sociotécnico cómo haces esa esa mezcla esa cómo haces ese componente de entender esos sistemas cómo hacen ese abordaje en particular Paz en tu grupo mi grupo trabaja con teoría de sistemas yo no particularmente pero sí quienes lideran acá el grupo y dentro de eso creo que uno de los puntos que se ha abordado y que quizás pueda ir a recomendar algunas lecturas es se ha trabajado desde este concepto de la vulnerabilidad energética territorial donde justamente desde la mirada sistémica se busca establecer la relación entre el sistema sociotécnico de la energía y los sistemas socioecológicos y los sistemas socioculturales entendiendo las dinámicas que existen ahí ¿por qué esa mirada sistémica? porque como te decía nosotros partimos hace un tiempo el grupo desde la definición de pobreza energética y está mirada solo al hogar pero también nos dábamos cuenta como no basta con mirar el hogar porque un hogar poniéndolo así en términos concretos puede ser tener tecnologías limpias y poder tener poder ser capaz de pagar y de sostener económicamente un buen sistema perfecto energético y aún así estar situado en un territorio que es vulnerable que puede estar sujeto a contaminación o a otros conflictos por lo tanto justamente esta mirada y la mirada de la vulnerabilidad energética territorial busca establecer ese marco de análisis de cómo estos sistemas se interrelacionan entre sí estamos un poco justo con el tiempo entonces no voy a profundizar en eso pero sí te invito a buscar el concepto y puedo ahí dejar algunas recomendaciones de lectura que al menos desde mi grupo estuvimos trabajando en este tema muchas gracias gracias Milton y Julia por último your question sorry y hola gracias muchas gracias por tu presentación Paz y entonces yo estaba curiosa porque también sabes en la en la literatura esta de la transición energética también hay algo como interacciones y no sé si tú has tenido la oportunidad de reflexionar sobre las interacciones entre el host system approach el sistema integrado y también el place based approach que está más focalizado en sitios por eso por ejemplo en las aplicaciones de las tecnologías o también entre las diferentes transiciones para ver cuáles cuáles son las sinergias que hay entre entre los sistemas globales los sistemas que miran a a a los procesos en todos los los aspectos de los procesos de transición pero también que tienen en consideración la situación local sí yo diría que de hecho es cuando tratamos de establecer esta discusión sobre la multiescalaridad espacial va hacia esa idea de cómo podemos observar las injusticias que suceden en todas estas escalas y de hecho creo que nos parece súper interesante justamente la global la que existe a nivel geopolítico pero que como finalmente empieza a tener voy a ponerte un ejemplo muy puntual yo soy investigadora doctoral estoy haciendo mi doctorado y mi doctorado es sobre confort térmico sobre prácticas de confort térmico para sobrellevar el habitar en viviendas mal aisladas y finalmente a mí este marco y esta idea de la multiescalaridad lo estoy tomando en mi investigación para entender cómo una injusticia que parte a un nivel global termina yendo a un nivel territorial por ejemplo de infraestructura de viviendas de la institución de la vivienda que termina siendo una infraestructura institucional que tiene grandes problemas y que termina en casas mal aisladas que finalmente implica que la gente deba adoptar estrategias como estar todo el día con una botella de agua caliente con una manta y con un montón de prácticas que suceden a una escala doméstica pero que están respondiendo a una serie de injusticias que están sucediendo en otras escalas entonces de hecho ahí mismo vienen las reflexiones esta interacción que incluso termina en lo más doméstico lo más del día a día como tener que estar trabajando en pandemia todo el día en casa con una manta porque el frío en la propia casa no se puede controlar Sí Gracias Paz incluso Paz a mí Bueno disculpa no quiero entrar y por última y la última pregunta de bueno ahí vienen dos Paz Michelle Vieira está haciéndonos una pregunta gracias por tu exposición la pregunta de ella es dentro de la multiescalaridad si han contemplado ideas de suficiencia de alguna forma limitar el uso de energía a actividades básicas Es una muy buena pregunta más que dentro de la multiescalaridad eso lo exploramos cuando comenzamos a hablar del término pobreza energética bueno en Chile estábamos en la discusión de la constitución y dentro de la constitución se empezó el debate respecto al tema del derecho a la energía y cuando empezamos a hablar sobre el derecho a la energía y este mínimo vital que tratamos de establecer ese concepto de la mano vino inmediatamente el límite superior digamos el ok debemos establecer un mínimo vital pero para hacernos cargo de la crisis ecológica también debemos establecer estos límites de suficiencia digamos hasta dónde se puede llegar de forma que los consumos también sean éticos éticos y responsables con todas estas injusticias ok gracias gracias Michelle por la pregunta y gracias por tu respuesta paz aquí ya para finalizar porque queremos hay dos la próxima sección que pues es la parte de nuestra minga o nuestros breakout rooms como lo llamamos hay una pregunta que pues Catarina estaba haciendo muchas gracias por la presentación muy interesante e inspiradora veo que hay muchos ligados a transiciones de sistemas agroalimentares donde también están surgiendo esas preguntas de justicias en procesos de transiciones basados en parte de la literatura de justicia ambiental creo que hay muchos que podemos aprender entre diferentes sectores tomando en cuenta tu framework paz perfecto aunque creo que no pregunto pero creo que más una oración ¿quieres adicionar alguna cosa paz o podemos ir para la pregunta de Gabriela? bueno en el fondo soberanía alimentaria y soberanía energética creo que van muy de la mano justamente muy bien Gabriela tu pregunta discúlpame gracias Diego gracias paz por la presentación yo soy Gabriela estudiante de doctorado en posgrado en la Universidad de Buenos Aires en Brasil colega de Diego perdón por mi español no fluido entiendo pero no hablo mucho no sé que aún nos falta avanzar mucho la democratización del acceso en el día para que todos tengan calidad de vida en términos de derecho a energía compatibilizarlo con el cuidado del medio ambiente y la crisis ecológica es un desafío en línea con lo dicho por Juan la transición energética no debe transformar el modelo económico de desarrollo al menos no debe descangilar la continuidad de un desarrollo más sostenible en ese sentido con respecto a mi estado de Santa Catarina en Brasil tenemos muy presente el tema del carbón Brasil se comprometió a reducir sus emisiones a la mitad pero con el pretexto de promover la justicia de transición con fin de preservar el trabajo de las personas en la economía de las comunidades locales del sur del estado se aprobó aquí un proyecto de ley para la continuidad de las operaciones de carbón mineral se entendió que vamos a seguir extrayendo carbón y crear una nueva industria pero para establecer una industria más sostenible necesitamos de tiempo y no podemos descansar el parque termal actual que tiene una vida útil hasta 2035 más o menos entonces esta ley crea o que llama de un eje de transición en el subestado para apoyar a complejos los industriales ambientalmente sostenibles en carbón mineral mi pregunta es porque para mí es un poco polémico eso pero pensaron que para no perturbar los empleos de las comunidades se debía mantener el carbón el carbón junto con la introducción de las energías renovables entonces me gustaría señalar este caso y preguntar a Paz qué piensa en ese sentido de mantener una exploración que se sabe que no es la mejor pero impacta en las poblaciones locales yo entiendo el punto y entiendo esa preocupación que existe desde la mirada del empleo y de hecho cuando hablábamos de reconocer esta mirada más sindical de la transición justa es ok nos parece insuficiente pero no podemos obviarla o sea no podemos obviar que existe este conflicto en torno a los empleos que otorga el sistema carbonizado que tenemos sin embargo yo creo que a esta altura podemos hacernos cargo de qué va a pasar con lo que se va cerrando pero seguir estableciendo nuevas centrales o nuevos espacios de explotación del carbón dado los informes que estamos teniendo del IPCC y dado cómo se nos viene encima todo creo que ya es un nivel terrible de responsabilidad ante lo que está sucediendo ya podemos finalizar agradezco paz muchas gracias por todo muchas gracias a todos nos vemos en el próximo webinar cualquier cosa si lo que dijo Rebeca pueden encaminar mi email siempre está mi email o pues está el de todos acá yo pues encaminé para ustedes entonces no tienen problema siempre a disposición ok chicos muchas gracias y buen un buen final un buen final de semana porque mañana es mi cumpleaños disfruten y acuérdense bueno muchas gracias muchas gracias 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 chau 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 bye